En Tamaulipas, las redes sociales juegan un papel fundamental en el despertar de la gente, dijo el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, al asegurar que desde su inicio en la política ha optado por salvaguardar y respetar la libertad de expresión. Siendo congruente con lo que siempre he luchado desde que inicié en la política, que es salvaguardar y cuidar la libertad de expresión. Muy especialmente en un rubro para mí que es sumamente importante, es el tema de las redes sociales, que han jugado un papel clave y fundamental para que el ciudadano se pueda expresar libremente. Fue importante hacer esa corrección que se tuvo que llevar a cabo y con eso no solamente se subsana en esta situación, sino que seguiré, como lo he hecho siempre, cuidando y protegiendo y apoyando y respaldando la libertad de expresión, cualquiera que esta sea su manifestación. Entrevistado a su llegada a Palacio de Gobierno, García Cabeza de Vaca destacó que la labor de las redes sociales juegan un papel muy importante para el despertar de Tamaulipas. Ayer en la oficialía de partes del Congreso del Estado se recibieron las modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo que reforma el Código Penal de Tamaulipas. Dicha propuesta será turnada al Pleno Legislativo para su recepción oficial y lectura en el apartado de correspondencia. Para Notivisa Tamaulipas desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.